Esto es Víctor Vega Motovlog y ya saben, a rodar. Víctor Vega Motovlog ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos una vez más de aquí, de las inmediaciones de la Cruz de Guanacaxle. Esta vez, con el siguiente video, la última vez creo que los dejé diciendo que íbamos a esperar a Manuel, como dice Caterina. Este, no fue así, en el final de cuentas creo que no pudieron venir. Cambiaron los planes, estuvimos más tiempo acá con la familia, la pasamos muy chido. Pasamos las festividades acá de este lado y nos subimos a una moto acuática. Es la primera vez que nos trepamos a una moto acuática. Yo nunca había subido, Caterina tampoco, ¿no? Nunca nos habíamos subido a una moto acuática y nos pareció bastante fascinante. Es carito, es caro, pero sí está chido eso de treparte a las motos acuáticas. Este, también estuvimos, bueno, pues fuimos a varias playitas, este, estuvimos aquí, pues disfrutando de, de, de un descanso, de estar en paz, estar tranquilos. De, de buena comida, de buena compañía, de la familia, y pues bueno, vamos a continuar viaje. Vamos a continuar el viaje, vamos a irnos, ahorita vamos rumbo a Punta de Mita. Está aquí muy cerca de Guadalajara, de Puerto Vallarta. Vamos a, vamos a irnos a Punta de Mita porque queremos irnos por la costera. Hay una carreterita, pues pequeña, realmente no es muy, muy grande, que va desde Punta de Mita hasta, pues, Sayulita. Y, según recordamos, porque una vez hicimos ese tramito, pues hay, hay vistas bonitas, ¿no? Es, son las ocho y fracción de la mañana. Este, y vamos a hacer esa ruta. La idea es, eh, digamos, eh, pues bordear, eh, por playitas, ir acampando. Entonces, en todos estos días no hemos acampado en ningún solo día. Entonces, ahí traemos todo el equipo de acampar. Entonces, vamos a, vamos a acampar, eh, y si podemos, o si hay oportunidad, en varias playitas, entonces, acá para este lado, la idea era, anteriormente, vamos a salir aquí, a Loxo, a comprar unos Electroliths. Electroliths, patrocinanos. Este, vamos a, vamos a, entonces vamos a ir a este, a esta, a esta parte, para, eh, digamos, eh, irnos a, a varias playitas, acá de este lado, ¿no? La idea, como les comentaba, era antes, este, pues ir acá a la Costa Alegre, pero, bueno, ya que no vino Emanuel y, y Pati, eh, que llevamos a hacer esa ruta, pues, precisamente, por, por ellos. Eh, este, pues, cambio, ¿no? Vamos a irnos por acá, por este lado. Vamos a, 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 traemos abajo tu cámara. Bueno, a ver, párate así, ajá, creo que si lo traes muy abajo, ahí está. Este, y, pues, la idea es irnos por acá, por este lado, ¿tú qué, tú qué opinas, tú qué piensas, qué dices, qué dices, qué hay, qué dices? No, pues, muy chido, este, vamos ahora nosotros a, a, bueno, yo sí conozco, pero vamos a que el Vic conozca. Yo no conozco varias playitas de aquel lado. Por acá, yo no conozco platanitos, vamos a, por ahí a tratar de llegar. Chacala. Y chacala, eh, todo lo que son. Vamos a llegar a guayabitos. Estamos en Nayarit, entonces, y San Blas, a, a fin de cuentas. Entonces, pues, vamos a tratar de hacer este pequeño viaje express, eh, para antes de, de las siguientes festividades, para poder también pasarlas ahora con la otra familia. Entonces, este, pues, este es Vic con Vega Motorhome. Y ya saben, a rodar. Ya saben, a rodar. Pues, vamos a este lugar, no sabemos, no sé cómo se llama. Se llama La Lancha Libre. Estamos aquí, este, cerca de Punta de Mita. Déjame, voy a ir a la playa, no sé qué tan lejos esté. Este es el caminito para entrar. Este, voy a ir a ver qué tan lejos está. Y les grabo ahí. A ver qué tal. Ahorita vi unas personas que salieron con unas tablas ahí de surf, bien chingonas. Vamos viendo. Miren, bien selvático aquí este asunto. Yo soy desplorador y ahorita le voy a decir a Cate qué tal. Si vale la pena entrar o no. Miren nomás qué bonito. Por lo menos está bonito aquí el caminito. Sí. Esto es como un manglar. Chéquense. Está chido. Uy, ya escucho al mar allá. Ya escucho por aquí la, en la agüita. Hay un montón de gente que trae sus tablas, entonces sí va a hacerse surf, es este asunto. A ver si no me quedo aquí. Cabrón. Aquí me preocupan los cocodrilos, aquí este las no habrá. Cabrón. Acá está. Rayita. Orale. Está chida. Como un reciclado. Un reciclado. Un reciclado. Un reciclado. Un reciclado. Un reciclado. Hay que notar cómo se llama aquí. Está como un río. Acá está la mojana calentando para entrar con su tabla Surf Un estero acá de este lado Vean este de mar Vamos a ver, aquí tenemos el cuadril, o sea Está cabrón Miren Bien curioso Y hay alma Me había traído el dron Me apendejé, ay wey Se me mete su dolor a los ojos y me arde Vamos de regreso con Cate Voy a seguirle La lancha se llama, ya saben Está en la playa, si quieren surfear Ahí está, se van a ver en la GoPro Pero la gente está surfeando de aquel lado Se ve bien chingonas, está chida Se ve chingón Vámonos Seguirle Regreso Con todo el equipo Bueno, no faltaba la chamarra Pero traigo las rodilleras La chaparrea, las botas y el casco Vámonos Miren que bonita está Aquí la entrada Que si no lo sabes, ni sabes que es entrada Ahí en esta carreta Vámonos ¿Cómo es este asunto? Es aquí como lodito Chingón Hay que pasar por esta tabla Medio movediza Más o menos 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 Ahí está el río Mucho turista norteamericano O de otros países parece Cuidado, cuidado, cuidado Se ven a caer Ah, te cansito este pedo Con esto es ejercicio Condición, condición Cardio Todo este pedo Pues ya conocimos esta playita Bueno, conocimos entre comillas Pero Kat se quedó aquí Dice Caterina que ya pasa Este, se llama Las Lanchas Es para hacer surfing Tienes que caminar un rato ahí para llegar Como unos Va a ser como un kilómetro Sortear a los cocodriles Sortear a los cocodriles Casi no hay Yo no vi ninguno Y ya vamos a Lo que sigue Vamos Hola 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 Gracias por ver el video. Y vamos a esta playa que no se como se llama. Se ve bonito el pueblito pintoresco, pueblito de mar. Y vamos a esta playa. Y vamos a esta playa. Y vamos a esta playa.